El presidente Juan Manuel Santos dijo en la instalación del XXV Congreso de la Internacional Socialista en Cartagena, que tras el logro de la paz con la guerrilla de las FARC, esta debe ser cuidada como el tesoro más preciado. La paz no es ni puede ser una bandera de campaña u oportunismo político, y así debemos proclamarlo en este Congreso Internacional. Por eso, ahora que logramos silenciar los fusiles del conflicto con las FARC, la cuidamos y la vamos a cuidar y a defender como el tesoro más preciado. Santos reiteró que la paz de Colombia es la de toda América y se transforma en un modelo para apoyar la resolución de otros conflictos armados en el planeta. Con información de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.